A partir del mes de agosto, más de 13.000 combatientes cubanos serán beneficiados con el incremento en sus pensiones. Una medida justa a favor de quienes han dado lo mejor de sí por la obra revolucionaria, declaró el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. El beneficio abarca a combatientes del ejército rebelde y la lucha clandestina jubilados por la edad, a los cuales en su pensión actual se les incrementarán 1.528 pesos. El monto sustituirá la prestación de la asistencia social al 65% que hoy la reciben y se aplicará también a los 4.288 combatientes que no disponían de ella. A quienes se encuentran incapacitados parciales o sufrieron invalidez durante el cumplimiento de actividades de la defensa, en su mayoría en misiones internacionalistas o durante acciones combativas, y hoy como resultado de su edad se encuentran más afectados de salud, se eleva su pensión y se elimina la obligatoriedad de trabajar. Según la información publicada en el sitio web Cuba Debate, en el caso de que deseen incorporarse a un centro de trabajo ganan la pensión de 1.528 pesos, más el salario que van a devengar por la labor que están realizando. Durante la toma de esta decisión por parte del Grupo Temporal de Trabajo para la Tarea de Ordenamiento, se señaló que se trata de compañeros de una extensa trayectoria militar y revolucionaria, combatientes del ejército rebelde, de la lucha clandestina, de la lucha contra bandidos, de Playa Girón y de las misiones internacionalistas, merecedores de toda la atención por parte del Estado cubano. Yanelis Pereira García, Notis Sur.